Y seguimos en Xochimilco, la zona lacustre de la Ciudad de México, donde en medio de estos canales es inevitable pensar en ese México de tradición, en ese México inmortal que vive en nuestros corazones. Y justamente aquí es que les quiero contar y compartir mucha información y cosas bien interesantes de la mariposa monarca, que se ha hecho mundialmente conocida porque recorre año con año migran de Canadá a más de 5.000 kilómetros para llegar a nuestra tierra mexicana. Pero ahorita les voy a contar un poco más de ella.